En este caso no hay una renovación de poderes, no hay una elección como tal, pero se debe de organizar como lo estipula nuestra constitución, que es con las mismas garantías de una elección presidencial. En esta ocasión se va a preguntar si está de acuerdo en que al presidente de la república se le revoque su mandato por pérdida en la confianza o que deseen que siga hasta concluir su periodo. Este ejercicio de revocación de mandato nace de la intención de la ciudadanía. Así está diseñado, que la ciudadanía sea quien solicite este tipo de ejercicio. Vamos a instalar en el Distrito Federal 04, que tiene su sede aquí en Matamoros, que comprende casi todo el municipio de Matamoros, 186 casillas. Estas 186 casillas van a ser 185 básicas y contiguas y una casilla especial. Con corte al 17 de enero tenemos poco más de 311 mil ciudadanas y ciudadanos en lista nominal. Estas 311 mil ciudadanas y ciudadanos son quienes ya están en la lista nominal, quienes ya tienen su credencial para votar. Y también es importante mencionar que están inscritos quienes su credencial venció en el 2021. Todavía van a poder participar incluso hasta el 5 de junio, la jornada del proceso electoral local.